Hacer ese microscopio, digamos, después el microscopio queda un poquito más grande y esto, digamos, la traducción no comercial, la traducción no comercial a partir de una de todas las historias, digamos, que es que básicamente en algunos... ...about the community in Berlin, about a fotógrafo en general. Yes, yes. ¿Alguien estoy bien? Y después cuando la muestro me dice, esa no la sacaste con celulares, sí, no me viste con nada más de agua que sale del suelo. ¿Y qué celular? El iPhone, el iPhone 4 de eso. Y hacía mucho calor y la gente se metía corriendo al agua. Exacto, Buenos Aires Photomovils es el primer festival de fotografías realizada con celulares y el objetivo de este festival es tener todas las voces involucradas en este nuevo paradigma, ya sea copyright, ya sean medios grandes, usuarios. Nosotros tuvimos un concurso de fotografía. Bueno, pues el momento que yo me identifico, me identifica a alguien, tengo que ir a joder. Sí, la verdad, o sea, es un ritmo, pero a la vez una multitud. Es que está habiendo un cambio importante y está bueno prestar atención a ese cambio porque cambia nuestra manera no solo de ver, sino de tomarnos las cosas y de pensar. No se trata siempre de la fotografía, sino hasta la reacción que uno puede tener frente a distintos hechos y circunstancias de la vida. Y me llamó mucho la atención la mirada del señor como sobresalía entre medio de toda la exposición de productos. Me pareció interesante y bueno, aprovechando el teléfono móvil que siempre lo llevo conmigo, hice la foto y la compartí rápidamente.